Bienvenidos a Dying in the World Hoy os traigo nada más y nada menos que Sephiroth Ya sabéis, de Final Fantasy VII En la cual cuando aparece este tipo Siempre aparece una melodía que dice Sephiroth Bueno, lo voy a detallar un poco pero sé que no canto muy bien Bueno, dicho esto os explico quién es Sephiroth Sephiroth fue antes de convertirse en una especie de ser superpoderoso Era un soldado del ejército de Sinra Y Clow era uno de los compañeros de Sephiroth Pero luego él acabó descubriendo los experimentos de Sinra Y se reveló y quería luego como vengarse del mundo Luego acabaron tanto Sephiroth como Clow Su compañerismo se disolvió Y él se convirtió en el antagonista de Clow En el videojuego de Final Fantasy VII Bueno, es una forma muy resumida de decirlo Pero es mucho más compleja Bueno, dicho esto comenzamos con el arma y estilo de Sephiroth El estilo que he escogido para Sephiroth es Nightmare Entre ellos he elegido la hoja de tormento Efecto de plumas rojas Sí, es como... He intentado hacer lo de... Es como una referencia al ala que sale... Al ala... El ala que le sale a la espalda a Sephiroth Y entre efectos es sagrado ¿Por qué he escogido sagrado? Porque aparece como si fuera una especie de ser celestial Pero oscuro ¿Lo entendéis? Es que una mezcla entre... Que es Nightmare Que es oscuro Pero también le da un contraste entre lo sagrado Y lo... Malvado Bueno... El cuerpo... Humano-hombre Algo alto-delgado Rostro de hombre-2 Como podéis ver Liso largo Cejas 18 Y voz de ser trascendental Equipo Entre el equipo Está el mono de estratega Abrigo de hechicero Pantalones Cinturón de cuero Longao-walín Botas con dobladillo Adorno de casco pirata Luna creciente Y luna creciente ¿Para qué he usado estos tres accesorios? Para hacer el pelo de séfiro O más bien Una aproximación Porque esto tiene lío Bien El primero de ellos Es el adorno de casco pirata El adorno de casco pirata Lo he hecho para simular El largo del pelo de séfiro Por la parte de delante Que es lo que más se nota Como podéis ver A ver si más delante Sacase por ejemplo Una peluca O un peinado estilo séfiro Porque manda narices Ha sido uno de los más complicados De diseñar Como podéis ver Bien La luna creciente ¿Para qué lo he usado? Estas dos lunas crecientes Para hacer esos dos flequillos Que forman el pelo de séfiro Entre ellos Este Lo he puesto en uno de los lados Y luego este Bien Pasamos a la gama de colores La gama de colores de séfiro Tiene una El primero que tengo que destacar Es que el pelo Es como un estilo color plateado No es blanco del todo Pero tampoco es oscuro Es como un cierto toque plateado Los ojos Aquí podéis optar por dos vías Hay diversos séfiros Que he estado observando Tanto de la versión Del primer Final Fantasy De Kingdom Hearts De también El Final Fantasy VII Remake Entre ellos Está De color verde Y también De un color amarillo Así que vosotros podéis optar Por cualquiera de esas dos vías Yo es que le he puesto Más de color verde Porque me gusta el color Más que el amarillo La verdad Bien Gama de colores Pues la gama de colores Principalmente Que tiene séfiro Es negro Con ciertos toques metálicos Y blanco No tiene mucha pérdida Por ejemplo Aquí Es negro Aquí Gris Aquí negro Y esta parte Con un cierto toque rojizo Rojizo O marrón Más bien Bien La parte de Pucha esta de De brujo Negro, negro Y negro Los pantalones de color negro El cítulón De color negro también Aquí los guantes Le he puesto el diseño básico Uno Porque es que forma Una especie de línea Lleva unos guantes largos Séfiro Negro, negro Y blanco Y le he puesto el básico Uno para formar Esa línea Que lleva en los guantes Luego la hombrera La que más se me ha parecido La hombrera Han sido esta Y luego la he coloreado De color blanco Bueno No tengáis mucho en detalle Los pelos Estos marrones Porque yo la verdad Es que no Le presto mucha atención Es lo que más se aproxima Al traje de séfiro Las botas negras Aquí En la parte de ese dobladillo Que llevan las botas Le he decidido aprovechar Poniéndole el básico 4 Lo he puesto en negro Y le he puesto un color grisáceo 1304 Luego la suela De color negro Y aquí En la parte del pelo He optado por ponerle también Un básico 4 Lo he bajado Lo máximo posible Y le he puesto Distintas tonalidades de grises Para formar Una especie de pelo Que cae Luego Aquí lo mismo Lo que pasa Es que en vez de Con un gris Lo he optado Uno blanco total Y el otro Un poquito menos de blanco Un poco más oscurecido Luego para el otro Lo mismo Entre 104 Y un blanco Un poco más oscurecido Y así Es para darle Cierto Efecto lineal Principalmente Bien Pasamos A Las pegatinas Entre las distintas Pegatinas Que he usado Está Este color negro Que lo he usado Para tapar El color negro De La parte De Bueno De ahí Del sobaquillo Principalmente En el brazo izquierdo Y esta En el brazo derecho No tiene mucha pérdida Luego Para aquí He formado Una especie De falsos cintos En la parte Del abdomen Que son El diseño 31 Y los he puesto Ambos En el color Predeterminado Como podéis ver Aquí en la zona central Y luego En la parte Del cinturón Tiene una especie De hebilla Con alas Así que he usado El diseño 54 Lo he puesto Los dos colores En blanco Y lo he puesto Ahí Y luego Para La parte De los guantes Necesitaba tapar Ciertas partes De los guantes Para que no se vieran Las líneas blancas Así que lo que he hecho Es colorearlo Y se ha coloreado En los dos lugares Con el diseño 3 En negro Y luego Aquí He metido y puesto Negro El filo De color blanco Negro Y aquí El filo Lo he puesto De color rojo Como podéis ver Y bueno Así se crea Nada más Y nada menos Que a Sephiroth De Final Fantasy 7 Y la verdad Es uno de los peinados Que me ha costado Bastante Hacerle una aproximación Sé que le falta Algún detalle Que otro Pero es lo más aproximado Que he podido hacer Para crear a Sephiroth Y bueno Esto ha sido todo Me gustaría pediros Si no es mucha molestia Que en comentarios Me pongáis Quien En comentarios Quien ganaría la pelea Es que voy a hacer Es que voy a hacer un verso Más adelante Y voy a crear también A Cloud De Final Fantasy Pero ponedme en comentarios Quien queréis que gane Dicho verso Sephiroth O Cloud De Final Fantasy Es para así Que sea más interesante Y bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado El vídeo Y queréis que crea Alguna cosilla Aparte de Que me pongáis en comentarios Si quien gana Sephiroth O Cloud También Ponedme en comentarios Que si queréis Que os crea Alguna cosilla Yo también Crearé cosas Por mi cuenta Y esto ha sido todo Si os ha gustado El vídeo Dadle un buen pedazo De like Y suscribíos A Dany in the World Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!